¡Te queremos! ¡Por eso te defendemos! ¡Nestora! ¡Te queremos! ¡Por eso te defendemos! Buenos días. Bueno, bueno. Buenos días. Buenas tardes, perdón, me quedé hace unas horas. Buenas tardes a las personas que están aquí presentes, a los medios de comunicación, a los medios libres. Nosotros, como equipo de abogados que representamos a Néstora Salgado, iniciamos la representación de ella en enero de este año, al ver nosotros los procesos por los cuales está siendo acusada Néstora, nos percatamos que además de tres procesos que son por los delitos de secuestro, también tiene tres órdenes de aprehensión pendientes que no le han ejecutado. Son tres órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro, de robo, de privación de la libertad y también por el delito de homicidio. El hecho que el fiscal general de Guerrero no haya cumplimentado estas órdenes de aprehensión es una forma perversa de administrar las acusaciones en contra de Néstora. ¿Por qué? Porque si ella saliera, por ejemplo, libre el día de mañana o el siguiente lunes, en ese momento le pueden notificar esas órdenes de aprehensión y otra vez para dentro del refusorio. Es una forma perversa de administrar este asunto por parte de las autoridades de Guerrero. Ya escuchamos el mensaje que mandó Néstora el día de ayer por teléfono. En este mensaje ella hace mención de algunos actores fundamentales para el tema de la libertad. Es el Congreso de Guerrero mediante la posible ley de armistía que pueden aprobar y que puede beneficiar no solamente a Néstora Salgado, sino a todos los policías comunitarios que están presos precisamente en el contexto de esta lucha que han dado y sobre todo en el ejercicio del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Recordemos que la conformación de las policías comunitarias se fundamenta en la Ley 701 de Guerrero, es la Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena, una ley que permite el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero también conforme al artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la EIT. Este marco legal permite que las personas se puedan autogobernar, que tengan sus propios sistemas de justicia y sus propios sistemas normativos. Es bajo este contexto que Néstora y las policías comunitarias de Guerrero deciden conformarse como policías comunitarias, pero irónicamente las autoridades de Guerrero mediante las detenciones que llevaron a cabo y una de ellas es la de Néstora Salgado, está no permitiendo esta conformación. Está inhibiendo la conformación de policías comunitarias cuando bien pueden conformarse porque legalmente les está permitido. Es un derecho humano la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y esto de alguna manera ya lo reconoció el Poder Judicial de la Federación en la acusación federal que tenía Néstora Salgado por el delito de delincuencia organizada. Cuando ella la detiene, meses después le hacen efectiva una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, sin embargo ese delito ya fue revocado por un magistrado federal. El magistrado lo que dijo es que Néstora Salgado sí tiene la calidad de indígena porque se describe como tal y por lo tanto a ella le son aplicables todo este marco jurídico en materia de derechos indígenas, pero también en materia de conformación de policías comunitarias. Entonces, es irénico que se le esté acusando del secuestro por llevar a cabo en su momento como coordinadora regional de policía comunitaria detenciones que sí estaban facultadas para llevar a cabo en el marco de autoridades de seguridad pública y como tal son reconocidas en la ley las policías comunitarias en Guerrero. Entonces, si ella llevaba a cabo detenciones es porque legalmente le estaba permitido. Las personas que eran detenidas en ese contexto eran llevadas a una casa de justicia y un consejo regional se encargaba de determinar qué se iba a hacer con esas personas. No era Néstora la que decía. Y tampoco nunca se les pedía a los familiares dinero para obtener o para la libertad de estas personas que es lo que supuestamente están diciendo los ofendidos que Néstora les pedía dinero a los familiares para dejarlos en libertad. Eso es algo que no se ha probado en el proceso. Ustedes saben que muchas personas han salido en los medios de comunicación personas que sobre todo tienen proyección pública pero que están equivocadas al momento de decir que está probado que Néstora era secuestradora. ¿Por qué están equivocadas? Porque todavía no se acaban esos procesos. Estamos todavía en la etapa de desahogo de pruebas. Todavía ningún juez ha dicho que Néstora es culpable de los delitos por los cuales la están acusando. Por lo tanto, ella en todo momento tiene el derecho a la presunción de inocencia. Que se le presume inocente mientras no se le compruebe lo contrario. Y esa es una tarea del Fiscal General de Guerrero y de los Ministerios Públicos comprobarlo. Mientras no haya eso, a ella no se le puede decir que es una persona culpable ni que es una persona secuestradora. Entonces, no es casualidad y aquí no pueden sobre todo decir Ignacio del Valle, Alberto Patistán que me precedieron que a ella la acusen de los delitos de secuestro. Es un delito muy satanizado en el país así como por ejemplo el delito de delincuencia organizada y los que entran al reclusorio y los que son acusados de esos delitos ningún juez o muy difícil algún juez en las primeras horas los va a dejar en libertad. ¿Por qué? Porque realmente les pesa mucho que la población los acusa después de esos jueces que dejaron libre a alguna persona acusada de estos delitos. Es un delito muy satanizado en el país el caso por ejemplo Ignacio del Valle es un ejemplo él lo acusaron del delito de secuestro equiparado y fue sentenciado en su momento a 112 años de prisión sentencia que después fue revocada. Algo muy similar pasó con Alberto cuando fue acusado del delito de homicidio y después de 13 años quedó en libertad. Es una política muy perversa por parte de las autoridades que quieren criminalizar a las luchas sociales a los proyectos autogestivos y a los proyectos de autodeterminación el que se les acuse a sus principales dirigentes o a las personas que de cierta manera tienen más proyección dentro de estos movimientos ¿Por qué? Porque de esa manera asusta y muchas veces inhibe que se sigan organizando las personas pero aquí hay una gran tarea una es seguir luchando por la libertad de Néstora Salgado dos que este tipo de detenciones no inhibe la conformación y la lucha de las policías comunitarias estos proyectos autogestivos que han demostrado que sí sirven son proyectos alternativos de justicia pero realmente esos proyectos alternos de justicia se comparen mucho con lo que actualmente muchos hemos escuchado del nuevo sistema de justicia acusatorio que son los juicios orales en donde sobre todo se privilegia el diálogo se privilegia las salidas alternativas de solución de conflictos y eso es lo que hacían las policías comunitarias en Guerrero esto es lo que hacía la policía comunitaria en el Himalá privilegiar que si había algún delito que habían cometido por ejemplo alguna persona alguna falta hubiera una salida alternativa mediante algún diálogo o mediante algunas otras formas como llegar al consenso no se privilegia el castigo como sí se hace en el sistema tradicional de justicia también Histora mencionó en el mensaje que mandó que también hacía un llamado a la Secretaría de Gobernación y al Subsecretario de Derechos Humanos ¿para qué? para que se retome el diálogo y las pláticas que se han tenido en los últimos meses en donde hemos estado presentes los representantes legales pero también los familiares y en donde se ha platicado sobre el tema del traslado en su momento el tema de salud para el caso de Néstora ustedes saben que ella estuvo muy mal por la huelga de hambre y también por las condiciones en las que estuvo en el Ceferezo de Nayarit pero también para retomar el diálogo respecto a la libertad de Néstora que esto es al final la demanda primera también hizo un llamado a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México para que estén atentos sobre el tema de su salud y también sobre el tema de la libertad y también les quiero informar que el próximo mes el día 10 de agosto y los días 17, 18, 19 y 20 tenemos unas audiencias señaladas en un juzgado que tiene su sed en Santa Marta, Catítula se supone que están llamados a comparecer diversos ofendidos y testigos realmente ahí vamos a ver si llegan esas personas que se dicen ofendidos si realmente llegan y pueden sostenerle a Néstora que ella supuestamente los secuestró porque también se van a llevar a cabo los careos si no llegan estas personas también se va a evidenciar que no hay voluntad por parte de las autoridades de Guerrero de traernos ¿por qué? porque le corresponde a las autoridades de Guerrero notificarlos y en su caso traernos a comparecer y caerse con Néstora para que le puedan sostener realmente cara a cara que Néstora fue quien supuestamente los privó de la libertad entonces les hago un llamado también las personas que me procedieron les hacen un llamado a que estemos atentos al proceso que se está siguiendo en el caso de Néstora definitivamente lo puedo asegurar su libertad no solamente va a depender de la lucha jurídica su libertad también depende de las movilizaciones y de la organización que puedan tener y que podamos tener desde los diferentes colectivos que están aquí representados un llamado a no dejar sola a Néstora a estar presentes y a luchar por su libertad gracias aplausos